Esta alabanza es para exaltar a Dios Y si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Y esta alabanza es para exaltar a Dios Y si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Yo siento, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Yo siento, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Yo siento, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Yo siento, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Y estaban todos unánimes en ruido de oración Y estaban todos unánimes en ruido de oración Y desde el cielo, vamos al Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname de todo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de todo Y esta alabanza es para exaltar a Dios Si tú le alabas a mí, siente lo mismo que yo Y esta alabanza es para exaltar a Dios Si tú le alabas a mí, siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando de mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Yo siento, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando de mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Y estaban todos unánimes, de nuevo y oración Y estaban todos unánimes, de nuevo y oración Si estamos todos unánimes, de nuevo y oración Desde el cielo, abuelo Espíritu Santo Y desde el cielo, abuelo Espíritu Santo Hoy desde el cielo, abuelo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname de todo Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Y estamos todos unánime Que fuego y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Como el Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra Y tampoco Pedro No era la sombra Y tampoco Pedro Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra Y tampoco Pedro No era la sombra Y tampoco Pedro No, no, no era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno 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 El mismo espíritu que está sobre ti El mismo espíritu que está sobre mí Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno El mismo, ese espíritu de poder, ese espíritu de poder, díganos, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro, se salvaban los espernos, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Ven, 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 ven Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mi Ven, 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 ven Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mi Apodérate, apodérate, apodérate de mi Apodérate, apodérate de todo mi Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi Vine, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 ven Espíritu divino, ven, ven, apodérate de mí. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Y si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. Con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré Y con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven A poder atenderme Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, 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 apodérate de ti Ven, ven, ven Mi vida llego mi alma Ven, 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 apodérate de ti Apodérate, apodérate Amodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Amodérate de todo mi ser Y si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Y si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Al nombre de Cristo